¡Suscríbete! No me lo puedo creer. Ahora sí me lo pasé. Me lo pasé. Y gente, me lo pasé. ¿Cuántos? 328 intentos. 328 intentos. ¿Cuántos de práctica? Unos 400 creo. No me acuerdo. 457. Casi 700 intentos. Bueno. Está bueno el nivel. Está bueno. Sí. Está bueno. 210. 212. 711. 5-4 15. 520.